Pidieron a alguien su loadout. ¡Aquí luego, luego! ¡Vamos! Necesitamos chingarlos wey. Están aquí en la tienda wey. Buenito ayuda, ya tumba uno wey. Vamos con el de destrua wey. Ya tumbé otro. Ya tumbé otro. Está allá adentro. Desde la ventana creo que no está disparando wey. Si wey. Quienes, quienes. A todos wey. Revió a otro wey. Wey creo que los maté yo todos wey. Ah, no sé quién chingar a todos los que yo me he hecho. Matí, joder. Ahí viene otro chico atrás de nosotros. Ahí eh. Juego wey. Se lo probaron. No, pero esos wey están allá desde ese rato. No, pero esos wey están allá desde ese rato. Me echan armor plate traigo wey. Voy a meter un UAV wey. Ahí va. ¿Quieren? Rafa, ¿qué estás haciendo? Rafa. ¿Por qué no hablas wey? Rafa, Rafa. Ah, no, no te escuches. Tenemos dos weys aquí luego, luego eh. Ya vieron, vean el mapa, vean el mapa. ¿Qué haces? Sí, 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 sí. Al río, al río. Se agachó. Se mecieron eh, al banco. No le habían disparado wey, lo tenía para... Casi lo tumbó a uno eh. Si le llegas por ahí lo vas a ver, Neo. A tu izquierda. Está ahí a la izquierda, trae una escopeta eh. Y otro a la derecha. ¿Ya? Ya, ya, ya. Ah, sí. Hablen. Hablen weyes, hablen porque no... No me están diciendo nada wey. Yo todavía estaba buscándolos wey. Yo les estoy diciendo todo donde están y ustedes ahí... Callados. Tengan, ten, Neo. Ten, Rafa. ¿Cuántas pinches lupas son, cabrón? No agarramos ya tres. Ojo eh, porque hay unos weyes atrás de esta madre wey. Neo, si puedes, voy a comprar un... Un... Ahí están, ahí están. Ahí viene, ahí viene. Abajo a la derecha. Ya has golpeado. Falta un tercero. Ya los maté a todos wey. Es una p*** de pistola wey. Gracias por recibir las barras que me tocan a mí wey. Porque no me están disparando a mí, le están disparando a ustedes. Qué feo con eso wey. Traigo, ahí hay armorski. Traigo... Te traigo, te tengo un regalito. Ah, vete a la verga wey. Ya se tus pinches regalos gays. Me vas a quedar a tus nalgas. Es morado... ...de nudo. Me vas a quedar a tus nalgas wey. Y te encanta metértelo en la boca. ¿Culo? A ese mero. Más bien, me tuve morado. Más cuando me lo che pa' el p***. Me lo deja como ventosa. Toma p***. ¿Qué? ¿Qué significa p***? Eso es esto wey. No me diste nada. ¿Cómo te lo dejo caer? ¿Qué cosa wey? Sea 4 o sea nada. No se puede. ¿Cómo te lo dejo caer? No se puede. ¿El qué? Te la pelas pues. ¿El Dricon Drone? ¿No se puede caer? ¿El Dricon Drone? ¿Alguien viene por vehículo por ahí? ¿El Dricon Drone o el sniper? No. No. ¿Alguien está haciendo reconocimiento en esta casa azul morada? Hay movimiento atrás de esa casa morada Me voy a aventar eh wey a la siguiente casa wey No sé si alguien puede De arriba de la ventana Ya tumbé al de arriba Ya tumbé al de arriba eh Está atrás tumbado wey Necesito que le pushemos wey para Está casi muerto este wey En el techo en el techo En el techo en el techo Ya va a salir pro wey eh Ya tumbé a dos wey Hay uno adentro hay uno adentro Ya se salió Hay uno adentro hay uno adentro Uno se salió hay otro adentro todavía Falta uno wey Ya maté a tres Si 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 se escapó el otro Ya que si lo maté Ya lo maté No mames soy una verga wey Una puta verga wey Casi maté a través todo el equipo wey Casi maté a través todo el equipo wey Vamos por el rodado Tengan, 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 esperan, esperen Hay que agarrar armoflet, agarra unos rafos